Los AirPods Pro 1 ni siquiera tienen bocina y no tienen el chip U1, por lo que si pierdes los AirPods dentro de casa es difícil ubicarlos. Pero la bocina en los AirPods Pro 2 no solamente funciona para emitir un ruido cuando los pierdes, hacen ruido también cuando lo abres y está listo para emparejarse. Cuando lo cargas, incluso cuando tiene la batería baja, te avisa con una pequeña alerta auditiva. Aparte, casi nadie menciona que la funda ahora es resistente al agua, IPX4, donde antes la funda no era resistente al agua. Esto es tremendamente útil en caso de que te agarre la lluvia o mojes la funda en algún accidente. Y otra ventaja de la cual no se habla mucho del chip U1 es que también puede actualizar la información de batería en tiempo real. Tú puedes checar el estatus de la batería de los AirPods en tu iPhone y te dice exactamente cuánta batería tiene la funda y cuánta batería tiene cada audífono. Antes con los AirPods Pro 1 tenías que abrir la funda para que los detecte el iPhone y después te arrojaba la información de la batería. Ahora gracias al U1 lo puedes ver en todo momento, aunque esté la funda cerrada con los audífonos adentro.